Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a esta serie de jugando con todos los daños posibles Bueno, así jugando con todos los personajes de Paladins hasta acabar con todos En este caso vamos a jugar con Drogus, es un tipo daño Como pueden ver, ya lo seleccioné, este es un skin la cual tenía, lo tengo desde la beta prácticamente Pero normalmente luce de esta forma Acá lo tienen, es un reptil, todo de chill Y este es un skin que yo lo tengo comprada desde la beta Y pues nada, como ya mencioné, es un tipo daño Que lo que hace, lanza con un tipo de misiles, por así decirlo Desde el arma que pueden ver acá, desde su brazo Lo lanza, también lanza una pequeña bombita de plasma Y te lo van a ir viendo todo en gameplay Y esa bombita cuando la detonas junto con un misil que le lances Hace un mayor daño, puede volar, así que ojito con eso Y su ulti es la que puede reventar a los tanques Aunque también me pueden hacer un buen counter con Tyra Que ya se los he mostrado anteriormente Ok, en esta ocasión, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Barrick, un tanque Ya se los he mostrado varias veces Es una healer, si no estoy mal Ya he traído un video de ella De hecho se llama Diosa inútil, si no estoy mal Drake, que es un daño también ¿Quién más tenemos? A Willow, Willow es daño, si no estoy mal ¿Pero le vas a jugar con ella? Ok, ahora que me pongo Obligio de alcanzar Pues nos ponemos esto, básicamente Dios inútil En el equipo de amigo que tenemos Tenemos a un flanco Este es el nuevo personaje Se llama Bora No lo he probado, la verdad No puedo comprármelo, no me alcanza Lian es un daño Jin es healer Hay que matar la primera Porque es buen healer Víctor Ok Es la carta que les mencioné cuando fue ese episodio Te curas en 30 PS de vida Por segundo mientras usas A premio A premio O sea, cuando corres Y su healer Ajá, claro Y su tanque que es Khan Así que Khan y Lian Dentro del lore están unidos No matrimonio ni nada Sino que Khan protege a Lian Primera baja Primera sangre Nos reventamos a este Muerto Oh, mató a Víctor Ok Quizá muy bajo de vida Así que no puede hacer nada Lamentablemente Ahora que tenemos acá A Drake A este todo raro Ok Hay a Austin Nuestra healer No Ala ¿Qué boost tiene Willow? ¿Qué boost tienes Willow? ¿Tienes algún skin? ¿Qué? ¿Qué? Khan saco de acá ¿Quién es Jean, no? Eh, 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 eh Van a reventarme Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura Ok Ahí Lian Vaya por ti, Lian Ese tipo puede sacarme volando En un momento Ala, me hace daño No sé que me hace daño Revento Dadis No, me cago en todo En cauterización, no sé por qué Ah, por Jink Y creo que su heal Y por Víctor Por Víctor Se va a hacer curando cada rato Cierto, vamos, vámonos Por Víctor y por Jink Prácticamente voy a comprarme cauterización Pero ya voy a reventarlos con eso Y con que me ponga la carga de ultima rápido Creo que con esas dos Bueno, tres Porque tengo ancora igual Me resultará mucho más fácil Sí, tengo que matarme a Lian No sé qué hace el otro daño Bueno, el tipo que es un pirata Él sé que puede reventar fácilmente a muchos de aquí Pero no sé por qué no lo hace Ah, la maldita me mató otra vez Ok, pero Willio se cargó a Víctor Que lancé todos mis misiles ¿En qué más puedo comprar de una vez? Como utilizo son Igual dos Así me puedo reventar a todos los healers Ah, en la Vulti de Khan Te agarra y te saca volando Hasta donde se le pega la gana a la Vulti La verdad Ay, me caigo Destruyen esa cosa Ah, me mató No sé bien cómo funciona ese flanco Ok, pues vamos ligeramente bien Solo hay que pusiera un poco más Ok, listo, déjalo A ver más Vamos ¿Quién dijo eso? Ah, ya vi la voz de... Ya vi por qué Willio tenía esa voz Tenía una nueva skin Bueno, no, bueno Pero tiene una skin diferente O sea, se pone a me rejuvenecer Eh, ¿en qué me pongo ahora? Vamos a aguantarnos esto Y después de hacer música A tocar con tu arma Te curas Yo soy inútil Para mí Willio es... Es Willio, pero... Ah, yo, es un... Es un inútil Directamente No hay más Vámonos Vámonos Ok En 41% de la ulti Vale, vale, vale Me viene bien eso A verlo ahora Hola, amiguita Eh... No, 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 no Ah, me acabo en todo Siempre van acompañados Siempre que hay un Khan Hay una Lian Bueno, pero no Cada vez que hay una Lian Hay una Khan ¿Por qué siempre quieren mantener respeto? ¿Por qué siempre respetan Esa regla tan tonta? Hola, Víctor Ahora imbécil Ven acá No te acuerdas 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 Ay, si de por sí Se va a estar curando Como imbécil De acá No te acuerdas Por ahí Peor verse Si no tengo tontería Robo de vida Por eso robo de vida Les robo vida ¿Crees que les hago daño? El 21% Vale, vale, vale Casi, casi, casi Tenemos huelos Nosotros tenemos ventaja Ahora Preparo esto ¿Dónde queda? Me la reventé Me reviento a Khan igual Ok, se lo reventaron Pero es lo que me importa Ahora Víctor, asqueroso Reviento La ilusión de Jin Escucha Que no cae Víctor Déjale correr Idiota Listo Tenemos eso Capturado Vamos a molestar A Khan un rato Uy, uy, uy Necesito Necesito Uy, le reventé Toda la cabeza Eh, eh, eh Elian No, no, no No, no Tan Ok, cura Todos sus aliados Oh, eh Me acabo en víctor En serio Vamos a aumentarnos ¿Qué nos aumentamos Encora? No me alcanzo Ahora Quiero usar mi ulti Aquí vamos a esperar Las combos Acá tenemos Todos juntos Si no, ahí me van a reventar Solo Viene, viene, viene ¿Es Willow o es? Ah, no Es el daño Vamos a esperar La cata das Perfecto Toma No puedo escapar Para reventar su tanque Ahí tenemos Una pequeña oportunidad Vamos a pushar Creo que ese video Va a acabar Directamente En unos cuantos segundos Porque bueno No hay tanto Que mostrar De potencial De Ruggles En esa partida En la mañana Estoy jugando Con Ruggles Para practicar Esa vez Si lo hice Y vi que me hice Unas 32 Y no es que 38 bajas Con él Está rotísimo Y Me llegué Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Líctor Dran Lil 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 Ok, los han definido bien, eh Ok, la perdemos Ok, F Tu culpa, no sé quién seas Dios, soy inútil, ven acá Dios, soy inútil Juntos mataron al... Ah, no, justo lo mataron Él estaba ahí defendiendo a Saulo, no Ok, pues aquí lanzamos ultis Sin piedad alguna Ulti tras ulti, tras ulti a uno por uno Uno por uno van a caer ahorita O juntos, si es que él lanza la... La bota esta, ¿no, Roy? Ok, vámonos Vámonos No sé qué dijo Sí Tengo un víctor acá Le reventé ¿Quién estaba escondido ahí? ¿Qué hace ahí la...? Ah, ahí se la verdad de lo tonto Mínimo que voy a llegar, por favor Mínimo que voy a llegar Mínimo que voy a llegar Ok, están pulsando ellos ¿Qué están pulsando ellos? Mínimo que voy a llegar Mínimo que voy a llegar Eh... pues... no me dejó ponerles acá Ah, es por punto Es que antes me dejaba poner acá Cosa de... No sé, buen jugador Buena cosa, no sé Como premios, como en LOL ¿A qué se refiere esto de...? Me hice seis veces uno versus uno Creo que es eso Pues bueno, ya saben cómo está la cosa Ya saben quién es Drogus Ya saben cuál es su potencial Con las cartas que les mostré Pues... nada Hasta aquí lo dejo Ya saben todo el demás Redes sociales en la descripción Y nos estaremos viendo mañana Justo con un nuevo episodio Lego Star Wars Ya por fin estaríamos terminando Lo que vendría siendo La tercera película La venganza de los Sith Y el miércoles iniciaríamos con La saga ya de Luke Que es el... ¿Qué era? El cuarto episodio Si no sé mal Sí, el cuarto episodio Así que nada Nos vemos